Bueno amigos, vamos a utilizar un pedazo de poliestireno, un globo, un paliglobo, pita, cuerda o pavilo, como quieran llamarlo. Bueno, primeramente vamos a empezar cortando el planopor en forma de un bote. Y ahora vamos a hacer un agujero utilizando un desarmador o un destornillador. Por ahí vamos a introducir el paliglobo, pero antes vamos a cortar, bueno, una media de 15 centímetros. Y ahora vamos a amarrarlo con el globo. Lo vamos a amarrar con mucha fuerza para que no escape el aire del globo. Y esto lo vamos a pegar con silicona al poliestireno. Bueno amigos, acá ya tenemos terminado nuestro barco propulsado por aire. Y ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si te gustó dale like, comenta y si eres nuevo suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.